Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de Tarot Consciente. Hola, hola mis queridos chicos y chicas de Leo. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Hoy vamos a estar viendo los mensajes canalizados de tu persona especial. Recuerda que estos mensajes vienen desde el 5D, no necesariamente están aterrizados en el 3D y vienen desde su yo superior a darte un mensaje. Bien, las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Darte un beso de Prince Royce y Si tú me quisieras de Mon Laferte. También te invito a revisar el descuento del mes en mi sitio web que vas a encontrar aquí abajito en la descripción del video. Vamos a tomar tres respiraciones profundas y vamos a comenzar con la canalización. Quiero que resolvamos esto. Tengo el corazón roto. Yo sé que realmente no eres tú el problema en el que soy yo. Sin embargo, ten cuidado porque mi amor viene desde el ego y no desde el amor. Estoy envuelto en otras cosas que son más importantes para mí en este minuto o que les he puesto prioridad por sobre ti. Tenemos karma que sanar y muchas veces la separación nos ayuda a darnos cuenta de los patrones tóxicos que estamos teniendo y detenerlos. Quisiera seguir conociéndote. Vale la pena hacer el esfuerzo. Quiero traerte mi copa de amor. Sanar juntos. Pero estoy intentando moverme hacia adelante para poder encontrar ese aspecto de la reconciliación y proyectarme de otras formas contigo. Ok, Leo. Esos son los mensajes canalizados para ti el día de hoy. Ahora vamos a entrar a analizar. La situación se ve un poco compleja. Me da la impresión de que muchos están lidiando con una persona que está casada. Me dice, estoy envuelta en otra relación y al lado me muestran la carta del matrimonio. Entonces me dice, entre ustedes hay una relación kármica y posiblemente se han separado. Por eso han decidido tomar distancia. Puede ser una nueva persona porque me dice comenzar a conocernos. Pero tu persona se ha enganchado de ti. Bien, se ha enganchado de ti y quiere hacer el esfuerzo. Viene aquí con una oferta de amor, con este caballero de copas y con la carta de templanza. Reconoce que ustedes están en balance y que quiere hacer un proceso de sanación contigo. Vos como que quieres recorrer un camino y emprender un viaje, ¿no? Pero cuando tu persona trabaja en esto, pasan los enamorados al reverso. Hay una separación aquí. Y tu persona se intenta mover hacia adelante. Hay algo acá que sanar. Pero con ese moverse hacia adelante, lo que quiere es la reconciliación contigo y proyectarse. Vamos a mirar un poco más qué está pasando con tu persona especial. Te invito a que te quedes hasta el final del video porque vamos a estar viendo cuáles son los signos que están envueltos en esta relación, en esta conexión. También le vamos a hacer preguntas a los ángeles. Vamos a ver tu posición, darte consejo y finalmente vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Siento energía un poco compleja, ambivalente por parte de tu persona especial, pero la vamos a mirar. Sí, me hablan de un triángulo amoroso y ya me está saliendo el tres de copas al reverso. Generalmente el tres de copas al reverso nos va a mostrar un triángulo amoroso o que esta persona estará en un matrimonio y tú eres una persona que llega posteriormente. Tenemos a la reina de bastos al reverso, el ocho de espadas al reverso, el as de bastos. Es una persona que se quiere liberar de una relación para poder ir contigo, tomar acción contigo. A ti te percibe como la reina de espadas, una persona muy determinante. Con la persona que está, si es que esta parte de esta historia resona contigo, ya no quiere estar más con ella. Lo que quiere es la separación. Sin embargo, aparentemente entre ustedes igual ha habido separación. Porque quizá tú dijiste, no, sabes que esto no me gusta, me voy a retirar de aquí. Y esto le ha hecho a tu persona pensar muchas cosas. Quiere retirar su copa de amor de la otra relación. Sin embargo, siguen disyuntivas y las disyuntivas tienen que ver con la... o como que se queda la otra relación. Un poco triste, ¿no? No pasándolo bien porque esta reina está al reverso, la reina de bastos. Lo que no habla muy bien de esta reina de bastos, ¿ok? Tiene que sanar también de las heridas de la relación que ha tenido con esta reina de bastos. Me la muestran con una energía muy intensa a esta persona. O caminar hacia ti, ¿bien? Pero también mientras tú te vas retirando de esto, tu persona va reconociendo esos mecanismos de autosabotaje y como que se asusta y quiere soltar algo, quiere soltar esta relación para poder conectar contigo al divino femenino. Ojo, aquí tenemos más de... varias reinas ya, ¿no? Tenemos la reina de bastos, tenemos la reina de espadas, tenemos la emperatriz y la reina de copas. Ojo con esta energía de esta persona. Es una persona que ya está en una relación y puede llegar a ser muy picaflor. Ojo, sí quiere conectar contigo, pero ya no sé si es que esto es conveniente o no. Siento que hay muchas personas involucradas en esto, hay muchas más personas de las que deberían. No sé si es que ustedes están en conocimiento de esto, pero es una persona alma libre que quiere conectar con mucha gente y viene muy atractivamente a ofrecerte tu copa de amor. Pero, ojo, que esto no significa que crea compromiso. Con la carta del emperador, es una persona quizá que está... que trabaja mucho para su propio beneficio. Bien. Y está un poco desempoderada a partir de que no trabaja desde el amor, trabaja desde el ego. Recuerda cuando te dice estoy envuelto en otra relación, ten cuidado que mi amor viene desde el ego, no desde el amor. Claro, porque es una persona que lo quiere todo, posiblemente. Ojo. Y lo reconoce. Pero la separación contigo o las separaciones que está viviendo esta persona le hacen de tener una especie de despertar espiritual. Esta energía está muy compleja, así que les pido un poquitito de paciencia. Aquellos con que la lectura va a estar resonando van a entender de lo que estoy hablando porque están viviendo eso. Pero una cosa es lo que esté pasando a esta persona especial y otra cosa muy distinta, así es que esto es recomendable para ti o no. Bien. Vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar envueltos en esta relación. Si es que el signo que está buscando no aparece, no significa que la lectura no sea para ti. Ok. Puedes estar lidiando con un Pisces, un Sagitario, un Capricornio o un Cáncer. Recuerda que las energías no son limitantes ni determinantes. Bien. ¿Dónde está Leo aquí? Bien, Leo. Te voy a invitar a que te hagas una pregunta con respecto a esta conexión y le vamos a pedir a los guías que nos contesten. Ok. Nuevamente, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son las cartas que van a contestar la pregunta de Leo? Dice, el éxito aquí no es. Es una persona que de seguro te tiene muy confundido, que no sabe lo que quiere, que te viene, te coquetea, pero también le coquetea a la vecina. Ojo. Gana más información de aquí a un año, que pasa de aquí a un año. Confía. Ok. Confía en qué? Dice que si tú crees que si tú crees y comienzas a escuchar tu intuición, te puedes conectar con el perdón y sanar esta situación. Puede ser que nos hayamos enganchado de una persona muy picaflor. Ojo. Ojo con eso. Ojo con eso. Y preguntarnos si es que esto nos sirve. Bien. Cuidado que lo que no viene desde el amor, viene desde el ego. Bien. Desde aquí a un año puedes tener una resolución. Siento que, a ver, vas a tener una resolución en cuanto a tu proceso de sanación. Encontrar respuestas en ti mismo. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde estás poniendo tu amor? ¿Cuáles son los patrones que esta persona te está develando? ¿Por qué estamos enganchándonos de personas que no se comprometen, por ejemplo? Ok. Ojo. Lo que te está haciendo esta persona realmente es gatillar algo en ti. Un aprendizaje que hay que tener. Entonces hay que prestarle atención en eso. Intuitivamente me dicen esto no es conveniente para Leo. Sin embargo, vamos a mirar un poquitito más. ¿Cuál es tu energía? ¿Qué consejo se te da? Y luego, ¿cuál es la acción a tomar por parte de esta persona? Porque esta persona no quiere dejar de estar contigo, pero tampoco no quiere perder ni pan ni pedazo, quiere ser picaflor y quiere estar en todas partes. Ojo. Ojo. Ahí cada uno decide lo suyo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los mensajes para Leo el día de hoy? ¿Qué más nos pueden decir acerca de su propia energía? Ok. Leo. Cuidado con estar poniendo energía en lugares que no te están sirviendo. Conéctate con tu intuición, como te dicen las cartas. Ok. Dicen, el 8 de bastos tiene que ver con acción rápida o un mensaje rápido que te parte el corazón. Por ejemplo, haberte enterado que esta persona está saliendo con otra gente, por ejemplo, o que cuando te estás dando cuenta de los mecanismos de esta persona, se te rompe el corazón. Pero escucha tu intuición, porque si tu intuición te está diciendo, oye, aparentemente puede haber alguien más aquí, o esta persona me está mintiendo, acá te dice, bueno, tu intuición tiene algo importante que decirte. Puede ser que esté en lo correcto. Bien. Conéctate con tus propias emociones. Estabilízate. Reconoce los impedimentos que hay en ti que te han impedido de una u otra forma avanzar en tu camino espiritual con este 8 de copas, de seguir creciendo o cómo terminamos envuelto en esta relación que realmente no nos sirve. Es hora de dejar ir la energía del diablo. Es hora de dejar ir esa toxicidad, esas dificultades. Y cuando comenzamos a dejar ir las cosas que no nos están sirviendo para nuestro propósito de crecimiento personal, toda tu ser te cambia. Bien. Se manifiestan otras cosas. Para eso, dejar ir los arrepentimientos del pasado y las ilusiones. Bien. Hay muchas ilusiones aquí que realmente no eran reales. Que realmente no eran reales. Bueno, que no estaban sostenidas en hechos de esta persona, sino que de nuestra propia ilusión y esperanza de que esta persona vaya a encontrarse con nuestras expectativas. ¿Ok? Ojo con eso. Tenemos que limpiar esas expectativas y comenzar a ver la persona tal cual es. Y a nosotros mismos tal cual somos con nuestras propias heriditas que hay que sanar. La invitación aquí es a sanar. Y cuando usted te enfocas en ti, te enfocas en dejar ir el pasado, te enfocas en tu estabilidad emocional. Todo cambia con la rueda de la fortuna. Cambia para bien. La rueda de la fortuna aquí está bien puesta. ¿Ok? Vamos a mirar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial a ti, hacia ti. Y luego vamos a terminar con un consejito. ¿Ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es el mensaje paralelo del día de hoy? ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de su persona especial o por la persona en la que está preguntando? Separación, disyuntivas, tomar decisiones. ¿Tomar decisiones hacia dónde? Tomar decisiones hacia la emperatriz. Ok, vamos una más. Tú puedes tener más de una persona de interés en tu vida en este momento también, me indican. Sin embargo, anda tomándolo como resuena, ¿no? Tu persona al separarse de ti o alejarse de ti está intentando tomar las decisiones más justas porque quiere cuidarte, quiere protegerte. Te ve como una persona maravillosa, llena de recursos. Siente que lo peor ya ha pasado. Sin embargo, se queda en silencio. En este minuto no lo vemos actuando. De hecho, todas las cartas aquí están sentadas. Entonces, son cartas muy quietas. Se está quedando muy quieto. La energía de tu persona ya es como de comenzar a soltar. O sea, proyectarse para otro lado, a pesar de que quiere algo contigo, reconoce que quizá no es capaz de entregártelo. Por ahí va, ¿ok? Entonces, ahora esto no depende de tu persona especial, sino que depende de ti, de lo que tú quieres y de lo que quieres aceptar o no en tu vida, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los últimos consejos para Leo el día de hoy? Dice, sí que tu intuición son tus guías y el universo hablándote a través de tus sentidos. Escuchar tu voz interior te llevará al cumplimiento de tus sueños, ¿ok? También te dice, nadie sabe la mejor solución a tus problemas. Que tú sigue tu corazón. Ya sabes lo que debes hacer. Ya lo sabes intuitivamente. Ahora es momento de aterrizarlo, ¿no? Las palabras son mágicas. Ten cuidado con lo que dices porque tú creas tu propia realidad a través de tu lenguaje, ¿ok? Muchas gracias, Leo. Espero que esto te haya ayudado de una u otra forma a aclarar un poquitito más esta energía. Nos vemos la próxima semana con una nueva lectura. Un abrazo desde el alma. Que tengas un maravilloso día. Namasté. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal, tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita, un me gusta a este video y dejarme tu pregunta en los comentarios. Se le contestará su lectura al ganador en los mismos comentarios del video. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico. Un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namasté.